¡Gracias! Ya no hay público ni función Ya mis sueños se han perdido En algún lugar donde se te ha roto mi universo Ya vivo solo en estas calles tan papillas La luna mira alrededor Como el lobo es solitario Como el perro helado En busca de una explicación Porque después de ti no hay nada No hay palabras ni profesas que cumplir Después de ti se acaban Las ilusiones y las ganas de seguir No me he dado hasta el fin No me he dado hasta el fin No hay palabras ni profesas que cumplir Después de ti se acaban Las ilusiones y las ganas de seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!